Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Hay personas que de repente tienen relaciones de pareja pero no son duraderas las relaciones y no sabemos por qué, qué es lo que está ocurriendo. No hay mucha gente que dice, ¿por qué a mí no me duran las parejas? ¿Qué está pasando en la relación de pareja que de repente no les está durando la relación? ¿Por qué no les dura? ¿No? Hay algunas razones por las cuales de repente no te dura la relación de pareja y entonces vamos a averiguar el día de hoy qué es lo que lleva a la incompatibilidad en la relación de esa pareja. ¿Por qué hay que muchas parejas de repente no tienen esa habilidad de tener una relación a largo plazo? Y una de las cosas probablemente será lo que dicen los especialistas es que hay diferentes tipos de personalidades, cuando las personalidades son muy diferentes, es lo que dicen los especialistas, ¿no? Entonces, la personalidad es un factor muy fluyente en la duración de las relaciones amorosas en pareja, así como también lo son los intereses comunes o no, las necesidades compartidas o los objetivos vitales que obviamente van a llevar a la pareja a trabajar para consolidar la relación. Significa esto entonces, que más allá del mito de los polos opuestos se atraen, en el amor la realidad demuestra más bien lo contrario. Cuanto más parecidos sean los miembros de la pareja en su personalidad, es decir, en cómo son la forma en que viven su vida o interpretan y abordan las vicisitudes del entorno, más probabilidades habrán de que sigan siendo pareja durante mucho tiempo. Y creo que esto lo he podido apreciar a lo largo de mi trabajo, cuando pregunto de repente a las parejas, ¿qué es lo que les atrajo a ustedes? Y una pareja me decía, teníamos muchas cosas en común, por ejemplo, a ambos nos encanta hacer ejercicios, a ambos nos encanta la aventura, a ambos nos encantan las películas de acción. O sea, cuando las parejas no tienen nada en común y las personalidades son completamente opuestas, es probable que no haya un entusiasmo. Imagínate un hombre que le guste de repente hacer camping y la mujer odia hacer campings, que de repente al hombre le encanta ir a hacer hiking en la naturaleza y a la mujer diga, no, esas cosas no me gustan a mí. Que de repente a la mujer le encanta el baile, el hombre le diga, no, no, a mí eso de bailar no me hables de eso porque a mí no me encanta, no me gusta, no quiero. Y ni siquiera lo intenta. Entonces cuando hay personalidades diferentes, imagínate que una persona sea muy introvertida y la otra sea muy extrovertida, ¿no? Algo deben tener en común para que las relaciones entonces puedan mantenerse. Por eso dice que una de las cosas que de repente determina que las relaciones de pareja no duren por mucho tiempo son las personalidades muy diferentes. La personalidad es un factor influyente en la duración de las relaciones de pareja, ¿no? Así también lo son los intereses en común, las necesidades compartidas o los objetivos vitales que motivarán a la pareja para que puedan lograr las cosas. Cuando hay apoyo, cuando el hombre quiere hacer algo y la mujer lo apoya, o cuando la mujer quiere hacer algo y el hombre lo apoya. Entonces, cuando las personalidades y los intereses en la pareja son muy diferentes, es probable que la relación no tenga futuro, ¿no? De otro lado, discrepancias fundamentales en cuanto a planes de futuro. Dice, otro de los factores que puede ser decisivo a la hora de hacer funcionar o no una relación de pareja son las aspiraciones de futuro compartidas. Es decir, los planes que tienen cualquier persona con respecto a su porvenir. Imagínate, ¿no? Que a uno de ellos le encante ahorrar dinero y la otra persona le encante gastarse el dinero. Entonces, hay una incompatibilidad, obviamente, en cuanto al futuro. Hay mucha gente que sí, que dice, yo quiero ahorrar dinero, quiero que me ayudes a ahorrar el dinero para poder tener un futuro mejor. Hacer inversiones en una propiedad, hacer un negocio o simplemente tener una cuenta de ahorros. Entonces, pero cuando hay discrepancias fundamentales en cuanto a planes del futuro, ¿no? A uno le gusta la inversión, al otro no. Entonces, esto también podría tener problemas. Eso es lo que dicen los especialistas. Del mismo modo, dice que en el caso anterior, en las discrepancias en tanto a las personalidades, aquellas personas con aficiones o actividades comunes y con planes compatibles entre los dos miembros de la pareja tienden a tener más cosas fáciles en el amor. Los planes a largo plazo de una persona son un aspecto importante en la vida de una persona. Constituyen la brújula o el mapa sobre el que edifican sus vidas. Y es por ello que en ocasiones resulta imprescindible encontrar a alguien que no sea incompatible con esas expectativas. Entonces, cuando en la relación de pareja hay cierta afinidad, no vamos a estar de coro en todo, pero en los grandes proyectos sí. Por ejemplo, si ambos dicen, sí, sí, vamos a trabajar los dos juntos, vamos a ahorrar el dinero para comprarnos una propiedad. Y alguien dirá, ¿para qué ahorrar tanto? ¿Qué tal si mañana nos ocurre un accidente y ya no estamos? No, hay que gastárnoslo. Esta forma de pensar incompatible puede traer muchas dificultades, obviamente, a las relaciones de pareja. Entonces, hay cosas en el matrimonio que pueden determinar que uno tenga una relación estable. Una vez una mujer me dijo, yo estoy dejando a mi esposo. Y le dije, ¿por qué lo estás dejando? Porque él no tiene sueños. Él no tiene objetivos. Él no tiene planes para el futuro. Yo sí, a mí me encantaría tener un propio negocio, hacer una empresa, vivir mejor, pero mi pareja no. Y ese era el problema en el fondo. Ellos habían tenido una serie de problemas. Era una pareja bastante joven. Tenían en edades más o menos entre los 30, empezando los años 30, ¿no? Sus 30, 33, 34 años. Tenía la pareja, tenían ya dos hijos y la mujer decía, yo no sé qué hacer, pero es que yo no veo la motivación de mi esposo. Mi esposo tiene un trabajo de 8 horas. Gana más o menos, un poquito más del mínimo. Pero él está contento con eso y no quiere progresar, no quiere buscar otro trabajo, no quiere salir adelante. Y a mí me angustia, porque si yo me vine a este país es para tener una vida mucho mejor. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo. A través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate. ¡Gracias! 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 Gracias.